Paya Bay es diferente a cualquier cosa que hayas experimentado. ¿No es suficiente para hacer lo que vas a ver? En Paya Bay, los tambores de los antepasados todavía se pueden oír en la noche, construido sobre la tierra en el espíritu que vive. Paya Bay es un lugar extraordinario en el lado apartado de la isla de Roatán. Sus habitaciones son solo un vistazo de lo que va a ver afuera de su puerta. Usted se despierta en la mañana para encontrar un paraíso construido por los hombres. Usted podrá preguntarse si todavía está soñando. En Paya Bay, la naturaleza le despierta con un beso y un camino en el jardín del Edén. Le invita a venir. Haga lo que su imaginación desea. Es decir, Paya Bay encontrará el centro espiritual de usted, un medio de la puesta del sol o un amanecer. Paya Bay lo hará sentir nuevo, como si estuviera viviendo su vida por primera vez. No existen limitaciones a su libertad en Paya Bay. Puede expresarse de cualquier manera que usted desea. Esa es la forma en que está Paya Bay. Los tambores de los antepasados todavía se pueden escuchar en el lugar donde el espíritu vive. Paya Bay Paya Gallo ¡E falsa, soldado! ¿Estás sem grave? Paya Gallo Podemos escuchar en Paya Bay